En estos momentos entendemos que con su voluntariado, con esa escuela de formación de voluntarios, con esa acción continuada, nos sentimos profundamente orgullosos del trabajo, insisto, no reconocido, que está ahí, este trabajo silencioso día a día, que con tanto orgullo y con tanta eficacia realiza Cáritas y Otesana un parado para cada día. Por ello, tampoco vamos a añadir nada más, y el premio en sí, en su proyección económica, es un simbolismo tremendo. En este sentido, insisto, es la justificación del premio. Yo, sin más trámite, cedo la palabra a nuestro presidente, a Carlos Casenter, para que, en todo caso, dirija, a Carlos Casenter. Quisiera rendir, en este momento, a una persona que es bien conocida también de los dos, Miguel Montserrat, se lo fue hace poco. Él fue el protector del patronazo de San Diego, no os preocupéis, es el parado de la abogacía, y esto está al menos. Gracias. 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 Esta crisis está siendo larga y dura, muy dura, con mucho sufrimiento para muchas familias. Pero al mismo tiempo hemos conocido, a lo largo de este tiempo, muchísima generosidad. Algo que, en el 2008, si no nos hubiera encontrado, quizá no hubiésemos pensado que se ayudara. Mucha generosidad, muchos voluntarios nuevos que se han incorporado a Caritas. Y solo hombres y mujeres convencidos, como los miembros de este colegio, que merece la feña, trabajar por la justicia. Y más allá, incluso, de la justicia, de lo estrictamente justo y legal, que es más allá de lo que nosotros llamamos la caridad. Pues aquí, en esta base, en la justicia, de lo exigido, exactamente. Y, entre todos, pues tenemos que construir esa sociedad más fraterna, que realmente es el objetivo de cualquier persona de una bruta. Gracias de corazón a este psicólogo y ahora me gustaría que le damos a las compañeras. Buenas tardes. Este es un momento en que la emoción embarga mi alma e inunda mi corazón. El haber recibido un premio de una institución histórica y actualmente tan prestigiada y que es connatural con la esencia misma. La gestión del amor y de la caridad entre los más pobres y necesitados. Junto con la Cáritas hay otras instituciones y toda persona humana, según la Iglesia, tiene que desvivirse por los pobres y por los necesitados. Cáritas lo hace y con éxitos rotundos. Lo más importante de Cáritas es la acogida. Recibimos el premio, decía el Señor Presidente, que no es muy grande. Eso importa poco. También lo decía magistralmente nuestro Presidente. Vemos con vosotros la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la verdadera justicia y compartimos con vosotros lo más sublime de todo, el amor, el compromiso con los más necesitados. El arcovisto de Taragota se honra con vosotros. Muchísimas gracias, Señor Presidente, Señor Ricardo.